Canal 11 presenta, Cuenta Ciclística Bantrap. En lugar en el occidente del país, en la aldea Barremeché, en la piedra María Tecuna, en donde nos hemos ubicado ya para recibir a los pedalistas que vienen precisamente desde San Francisco del Alto, que ya hicieron el recorrido en el circuito precisamente por Salcajá, que ahora vienen en la ruta, ya dejaron Alaska y vienen internándose aún más en el occidente para poder llegar acá, donde estará la gran final, donde estará la meta final de esta cuarta etapa que es la piedra María Tecuna. A nombre de mis compañeros del Departamento Técnico y de Producción, le agradecemos porque está con nosotros, porque sigue la vuelta, porque la vuelta está donde debe de estar y, por supuesto, saludo ya a mi compañero Jorge Molina, que está en otro sector, precisamente acá, en este punto, en donde estamos transmitiendo ya la llegada de la cuarta etapa de la Vuelta a Bantrap. Adelante, Jorge, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Gracias, UNAILE. Efectivamente, acá en otro punto de la piedra María Tecuna. Esto todavía pertenece a la aldea Barraniché de Totonicapán, pero estamos apenas a 200 metros del límite exacto que divide tres departamentos de Guatemala. El departamento de Sololá hacia el sur, el departamento de Quiché hacia el norte y hacia el occidente, el departamento de Totonicapán. Nada más y nada menos que en este lugar simbólico, acá concluye esta etapa, la penúltima, en donde hemos visto a Henry Sam, en donde hemos visto a Esdras Morales, los dos guatemaltecos pelear solos contra el mundo. Ellos empezaron a armar las escaramuzas después de aquella que montó el mismo Dorian Monterroso para llevarse la primera meta volante. Y después el mismo Esdras Morales empezó a jalar a un pequeño lotecito de guatemaltecos en donde se le pega Henry Sam y empiezan a hacer las delicias entonces de la competencia. Todo esto en el circuito de Salcajá, que se corrió a una alta temperatura, extrañamente, en donde teníamos más de 25 grados centígrados en cuanto a la temperatura, y eso hizo que se disminuyera un poquitito el ritmo de velocidad. Estábamos corriéndolo a 11, más o menos 11, 12 minutos cada circunvelación, que fueron un total de 7. Y luego nos venimos para acá, en donde realmente hay bastante frío. Vamos con Héctor Morales, porque desde la carretera ya empiezan los pedalistas a ascender con rumbo hacia acá, hacia la Piedra María Tecún. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Qué gusto saludarte, Jorge Smiley, a los dos allá con el tremendo frío de Piedra María Tecún. En ese límite entre los 12 departamentos, tres departamentos del occidente del país, y por supuesto que el movimiento de la competencia. Ya a través de Tele11, las imágenes de lo que está sucediendo, la competencia y el grupo de fugados a un poco menos ya de 20 kilómetros para llegar a la línea de meta. Y precisamente vamos a vivir lo que en cuestión de unos kilómetros va a pasar. Ahí está la línea para un premio de montaña, el tercero que se va a venir en esta oportunidad. Este será el premio que está previsto para kilómetro 113. Es una meta volante directamente lo que vamos a tener allí. Este que será uno de los premios más importantes. Mientras que lo que ya decías, Jorge, y amigos delientes, es bueno que conozcan lo que ha sido la etapa. Eso por supuesto que lo vamos a ir viviendo y más adelante vamos a tener el resumen directamente de la Vuelta a Bantraba. En donde esta competencia comenzaría con alto interesante saliendo desde San Francisco en alto. Llegando a Salcajá con un circuito de siete vueltas en donde fue bastante rápido. Luego se enfilaron hacia la parte de Alaska y empezar a tener el ascenso. Empezar a subir, pasar por Nahualá. Los encuentros que estamos a punto de llegar y por supuesto después enfilarnos hacia Piedra María Tecún. Esa parte todavía de Totonicapán interesante que termina siendo una de las etapas más fuertes por cómo se realizan. Muchos en la parte técnica no coinciden. Pero esto es parte de una prueba de ciclismo tan normal como puede pasar en cualquier parte del mundo. El que puedan pasar por tramos de terracería. Y en este momento que es parte del ascenso, pues es importante conocer que los ciclistas ya están preparados. Lo que estamos viendo es el grupo de fuga. Por supuesto interesante lo que ha venido transcurriendo ya en plena competencia. Estos hombres no generan peligro en la general individual. Por eso se les permitió y ya generan un poco más de dos minutos con 50 de distancia del pelotón perseguidor. Acá en punta con el número seis está Robinson Oyola del equipo de Colombia Team Medellín. Aparte de eso también está con el número 15 Esdras Morales del equipo Ino One Red. Se mueve con el dorsal 24 Pablo Alarcón del Canels Pro Cycling de México. Y también pues es bueno recordar que este corredor Pablo Alarcón es un corredor de origen chileno. Pero participa con el equipo mexicano. Y también con el dorsal número 75 Henry Sam del equipo de Corabaño. Son los cuatro hombres en fuga. Vemos en este momento como el corredor Esdras Morales está tomando la ventaja. Ya porque se va a venir entonces la meta volante. Atención para todos los amigos porque Morales es el que está tomando la ventaja. Unos cuantos metros sobre los tres compañeros que venían en fuga. Y va a ser el corredor. Sí, el corredor del equipo Ino One con el dorsal número 15. Esdras Morales el que se va a llegar. La tercer premio de meta volante. Sí, atrásito de él va a pasar Robinson Oyola del Team Medellín. Y Pablo Alarcón del Canals Pro Cycling hizo el tercer lugar. Cuarto lugar para Henry Sam del equipo de Corabaños. Esta ha sido la meta volante ubicada ya dentro de la competencia en el kilómetro 113. Y por supuesto que acá después ya se tendrá muy cerca de la línea de meta un premio de montaña. Que es lo interesante. Acabamos de pasar esta meta volante en Aldea Pocochón. Y después tendremos la entrada a Colonia María Tecún. Que es donde van a tener el cruce. Pero todavía falta un par de kilómetros. Esto es lo que está sucediendo en plena competencia. Y directamente el grupo jugado. Estos cuatro corredores que tuvieron la licencia para que tuvieran ese momento especial dentro del pelotón e ir avanzando. Les recuerdo a todos los amigos talentos que en Bantrab a todos los maestros les tenemos tasas preferenciales para consolidar sus deudas. Llama al 1755 de Bantrab. Por supuesto que tendremos esa parte importante de lo que será directamente ya el premio de montaña. Antes de todo esto vamos a ir a la primer pausa y ya volvemos. Ya volvemos con más de la Vuelta Ciclística Bantrab. Continuamos con más de la Vuelta Ciclística Bantrab. Continuamos con el desarrollo de la cuarta etapa de la Vuelta Bantrab a Guatemala. Esta que se está realizando y que estamos acompañando al grupo que va en fuga. Esta cuarteta de ciclistas que ha tenido ya la licencia y el permiso del pelotón. Y precisamente algo interesante es que acaba de pasar ya el segundo premio de montaña. Interesante cómo se fue desarrollando porque en el premio de montaña pasarela el mojón 136 en plena competencia. Kilómetro 118. Teníamos algo importante dentro de lo que se iba a realizar para ver cómo es que los ciclistas van turnando. Y aparte de eso, cómo es que se va desarrollando ya la competencia y se van distribuyendo los premios que están en el transcurso de la meta final. Así que estamos listos y preparados entonces para vivir este premio de montaña. Las mencionaba en el mojón 136 en la pasarela muy cerca. Y va a ser el del equipo de Corabaños el que va a pasar primero. Pero sí, va a ser el hombre del equipo de Corabaños el que pasó primero con el dorsal 75, Henry Sam. Atrasito con el número 6 estaba pasando Robinson Oyola del Team Medellín de Colombia. Y después de él en el tercer lugar, el corredor Esdras Morales de Lino, Juan La Red, para hacer 1, 2 y 3. Así en el premio de montaña que acabamos de vivir. Esto es completamente en vivo. A falta ya de unos 15, 16 kilómetros para llegar a la línea de meta. Y por supuesto que la emoción la terminan colocando ya esta cuarteta que está haciendo la fuga. Recordando que desde que comenzó un poco más el ascenso, ya en plena competencia, ellos ya tenían el permiso para la escapada. De hecho, en la séptima vuelta ya se veía el pelotón a un grupito que estaba intentando hacerlo. Y ahora estos cuatro son los que han quedado en plena competencia. Así que ha sido interesante lo que se ha generado ya en estos últimos kilómetros también. ¿Cómo lograron subir con un paso tremendo? El Alto de Alaska, esto que es una de las carreteras más extenuantes y que termina siendo bastante interesante en competencia. Ya lo saben a todos los amigos, cobra tus remesas en Bantrab y goza de un seguro gratis para ti y tu familia en Estados Unidos. Vamos a tener un toquecito allá en la línea de meta. Hola, señor Jorge Molina, Smiley, qué gusto saludarles nuevamente porque la alegría se vive con un tremendo frío en esa parte alta en Piedra María Tecún. Mientras que los cuatro en fuga ya se acercan también. Así que voy con ustedes. Gracias Héctor, efectivamente aquí vemos a los cuatro fugados. Atención porque 2.55 dice la chismosa. 2.55 la diferencia en este momento. 2 minutos y 55 segundos. Así que uno de estos cuatro dorsales será el ganador de la cuarta etapa de la vuelta a Bantraba. Puede ser Eduardo Corte que es el que mejor condición tiene, pero ojo porque Henry Sam es el que más conoce este terreno. Ahí viene también el trasmorales, el guatemalteco y Robinson Moyola del Medellín. Así que uno de México, uno de Colombia, dos guatemaltecos que pertenecen a los equipos de Corabaños, de Quetzaltenango y el lino, Juan Larredo. Y viene trabajando muy bien este grupo de fugados que ha marcado una buena diferencia sobre la ruta, sobre la competencia. Y vemos que vienen haciendo pues la rotación, pasan por momentos los extranjeros al frente, luego van los guatemaltecos. Ahora viene precisamente Henry Sam, este número 75, a la retaguardia de este grupo de fugados que se ha logrado venir precisamente del pelotón perseguidor. El gran combo que lo quiere cazar y lo quiere meter directamente hacia el sector de la neutralización para poderlos meter directamente al grupo. Así vienen pedaleando, así vienen trabajando. Esa es la manera como los cuatro fugados están precisamente sobre la ruta, sobre la competencia, pensando de llegar ya al sector de la Piedra María Tecún. Héctor Morales, continuamos con vos. Así es, Smiley. Mientras que continuamos en carretera. Y acá está ya el grupo de fuga que está haciendo una gran competencia para la visibilidad de quienes van a salir en ese cruce. Ahí en los encuentros y después a Piedra María Tecún. Por supuesto que esto está siendo lo más emotivo. Desde que se dio el circuito, el circuito fue muy rápido, el pelotón se mantuvo compacto en ese momento. Y después empezarían ya los intentos de fuga. Vaya interesante también cómo los equipos están respondiendo en el cuadro nacional. Sí, el equipo Innova en la red, el equipo de Coraballo sigue manteniéndose siempre con hombres importantes. Aparte de eso, Colombia, México poniendo la sal y pimienta y en plena carretera lo que estamos viviendo. Acá es donde los ciclistas se toman del manubrio y tratan de gastar menos energía, tratando de estar sentados y colocando un paso redondo. Se hacen un poquito hacia atrás en el sillín para que el pedaleo sea hacia adelante, que las piernas empujen los pedales y eso es lo que les termina ayudando para mantener un ritmo tal cual estamos viendo en pantalla. Cuando es en ascenso, ellos tienen que ir dosificando las fuerzas, tratando de mover menos el cuerpo. Solo las piernas en un ritmo bastante interesante. Por eso se le llama a paso de balerina, porque de la cintura hacia abajo es lo que se tiene que mover cuando va dentro de la bicicleta en el cuadro. Y después, cuando hay momento para embalar o en parte plana, allí sí pueden desarrollar un poco de más fuerzas y por ende mover más el cuerpo entre el tórax y los brazos para ir desarrollándose en plena competencia. Cuando hay una bajada, es mejor encorvar el cuerpo. Sí, es mejor hacer una especie de rosca, volverse en posición fetal y enmarcarse más pegado al marco de la bicicleta para ir rompiendo el viento. Muchos ciclistas toman el manillar, el manubrio en la parte de abajo para que entonces la fuerza de resistencia del viento sea menos y el cuerpo pueda avanzar más, deslizarse. Pero acá pasa algo, porque no solamente vamos en plena competencia en asfalto, sino que cuando tomemos ya la parte de la terracería, ahí va a cambiar por completo la técnica de ir sentado en una bicicleta, de poder pedalear en un terreno difícil, porque no solamente será de terracería, sino que va hacia arriba todavía. Y ahí hay que tener cuidado, porque las llantas, que son conocidas popularmente en el ciclismo como llantas 700, que es la medida que se utiliza para este tipo de bicicletas, patinan en la terracería. Y entonces ahí lo que tienen que hacer los ciclistas es quedar sentados, no moverse tanto, sino que hacer peso, fuerza de atracción, para que la llanta se siente a la terracería y no patine tanto. Por supuesto que esto ya lo han manifestado en otras competencias como esta en el plano internacional, y ellos lo saben. Mientras que seguimos viendo cómo siguen haciendo los relevos, ahora el turno para el equipo de Corabaños, el equipo de Canels, ha dejado ya la punta, y esto sirve también entre 300 y 400 metros se hacen los relevos. Si alguien se siente un poco más fuerte, puede aguantar entre 500 y hasta un kilómetro. Y acá está precisamente el punto en el que vuelve a dejar el equipo de Corabaños. Pasaron cerca de 300 metros para el relevo y dejar que el otro compañero vaya abriendo brecha, así rompiendo el viento para que puedan paliar de mejor manera. Toman este pequeño descenso, este es un respiro para que las piernas empiecen también a relajarse. Recordemos que es parte vital del ciclista mantener eso, una coordinación exacta, dónde pedalear, dónde no, qué tipo de cambios se pueden hacer también, porque todo esto es parte de la estrategia, y los ciclistas deben de hacerlo de tal manera que deben de saber en qué momento hacen los cambios para evitar cualquier contratiempo. Y es que ahora las bicicletas lo permiten. Incluso la tecnología nos ha dejado ver que ya en el Tour de Francia y las bicicletas que se están utilizando son con infrarrojo, ya no utilizan cables, y eso ha sido interesante ver también cómo se trabaja. De hecho, ya lo vimos en los pasados Juegos Olímpicos cómo se está manifestando. Acá hay algunos ciclistas que ya están trabajando con este tipo de máquinas, mientras que en competencias seguimos viendo al grupo de fugados. Repito, ¿quiénes son los hombres que van en la parte de adelante? Son los que tenemos en pantalla con el dorsal 75 del equipo de Coraballos de Guatemala, ese Henry Sam. Aparte de eso, también con el dorsal número 6, Robinson Oyola del equipo Team Medellín. Con el dorsal número 15, Esdras Morales del Ino One Red. Y con el dorsal número 24, Pablo Alarcón del equipo Canals Pro Cycling de México. Son los cuatro hombres que estamos viendo en competencia. El mexicano del Canals es el que está del lado izquierdo, dejando que pasen los otros tres ciclistas. El del equipo de Coraballos de amarillo con negro. Atrasito de él está el otro pedalista del Team Medellín. Sí, el que estamos viendo, Robinson Oyola de azul con rosa. Así se ve en la pantalla, pero es otro color. Y después, en color rojo y negro del equipo Ino One Red, pues ese de ciclista, Esdras Morales con el dorsal número 15. Y los relevos que se mantienen, estamos cada vez llegando más a la línea de meta. Estamos muy cerca, Jorge Smiley. Y por supuesto que la emoción ya de ver al grupo también perseguidor. Exactamente, Héctor. Acabamos de pasar el sector en donde se desciende con rumbo hacia la cabecera departamental de Sololá. Luego con rumbo hacia Panajachel. Y de ahí, todas estas poblaciones hermosas alrededor del lago más bello del mundo. Pero nosotros seguimos con rumbo hacia los encuentros. Ahí en los encuentros, el retorno y luego con el ascenso con rumbo hacia la piedra. María Tecún es Esdras Morales, el que en este momento encabeza la competencia. Pero son los cuatro pedalistas. Se están rotando más o menos a una relación de 100 metros por cada uno. Y el que acaba de jalar pasa a la parte final. En este caso es precisamente Robinson Moyola, el corredor del Medellín. El que va en este momento a la cola del pelotoncito. Porque se están cortando el aire. Se están ayudando para llegar a la terracería. Y a partir de ahí, sálvese quien pueda. Cada uno va a terminar ganando. Sigue siendo en este momento. Ya pasó a la cola el hombre de Lino. Juan Laredes, Las Morales. Y entonces el del Calnes Pro Cycling. Pablo Alarcón es el que toma en este momento. A paso de Valerina, el de la delantera del pelotoncito. Mientras que el que acaba de desgastarse, que es Esdras. Va a la cola para que entonces entre los demás le terminen cortando el aire. Y lo hagan beneficiarse. Ahí está. Le redujeron la diferencia. Y atención. Acaba de pasar el comisario de la pizarra. La chismosa, le decimos. En el ámbito del ciclismo. Y se reduce de 2.55 a 1.05, Smiley. Sí, señor. Empiezan a cortar. Empiezan a reducir la diferencia. Precisamente en este sector. Cuando vimos cuando tomaban el cruce hacia Sololá. Hacia la cabecera departamental. Y luego el descenso hacia la aldea. Los encuentros. En donde ahí deben de cruzar. Y deben de buscar precisamente el ingreso. A la parte ya del ascenso hacia la piedra María Tecuna. Que ayer fue trabajado. Hay que decirlo. Cuando pasamos hoy nosotros por este sector. Nos encontramos con una carretera. Que más allá tenga mucha tierra. Que esté suelto el material. Está en buenas condiciones para poder buscar esto. Pero lo que decía hace un ratito Héctor. Es interesante. La manera como pedalear en este espeso polvo. Porque al final hay mucho polvo. Hay mucha tierra suelta. Cómo aprender o cómo saber manejar precisamente la bicicleta. La fuerza que se va a utilizar. Cómo saber dosificar. Pues precisamente el trabajo de fuerza. En el momento del ascenso. Y principalmente esas curvas. Esos ganchos. En donde encontrarán la dificultad. Que de un lado tienen pues quebradas. Tienen sectores de pequeños barrancos. Si se quiere ver de esta forma. De otro lado tienen el paredón. Entonces una caída acá. Podría ser muy complicado. Porque no pueden subir rápido los vehículos de los equipos. No pueden subir rápido los vehículos que les presten asistencia. Los comisarios solo están llevando hidratación. Es decir. Hay muchas cosas que hay que empezar a manejar ya. En el inicio del ascenso. Cuando dejemos aldea los encuentros. Y nos metamos directamente hacia la terrecería. Para buscar la piedra María Tecún. Son menos de 10 kilómetros. Los que tenemos ya para la llegada a la meta final. Y así viene avanzando este grupo. Este pequeño lotecito de cuatro fugados. Que se mantienen sobre la carrera Héctor. Es Smiley ya lo has dicho. Y Jorge por supuesto que seguimos avanzando. Y en plena carretera se siguen hablando. Siguen poniéndose de acuerdo. Muchas veces en el hotel de concentración. Se habla sobre lo que podrá ser la siguiente etapa. Y quienes podrían saltar. Y muchas veces se les da permiso también a los ciclistas. Que no tienen mayor alcance dentro de la general. Y se les permite no solamente por un acuerdo. Sino también por empezar a hacer estrategias ciclísticas. Que van a llevar durante toda la temporada. Ir mindiendo el rendimiento que les va a funcionar. Y cómo es que ellos se sienten. Qué tanto pueden avanzar. Por eso es que es interesante saber que los ciclistas tienen eso. Se va a venir otro premio más. Este será el premio de montaña previsto ya. Y por supuesto que estamos a través de T11 disfrutando. Vaya forma de empezar a tener esta parte vital de la competencia ya. Para que la organización se empiece a preparar. Porque después de esto se vendrá algo interesante. ¿Qué será? Por supuesto que los últimos kilómetros. El premio de montaña. En donde está el mojón 135. Y después de eso se hará el cruce. Hacia el sector de Piedra María Tecún. Y empezará el último tramo del asfalto. Y de allí en adelante será terracería. Vaya, de verdad que empezará una competencia distinta de allí en adelante. Los cuatro que van en fuga en este momento. Cada quien va a tener que utilizar de mejor manera su bicicleta. Y eso significa que a la hora de pedalear ahí. Tienen que poner el pie firme. Aunque usted no lo crea. El pie tiene que llevar cierta fuerza en el pedal. A la hora de ingresar a la terracería. Aparte de eso, el manejar con los brazos abiertos. Quiere decir que en la parte curva que lleva hacia los frenos. Allí se van a agarrar para tratar de hacer una mejor presión. Y mantener así la bicicleta estable en ese polvillo. Que es ese característico de la terracería que se suelta de la piedra. Así que se va a venir entonces ya el premio de montaña acá. Previsto en el mojón 135. Y será entonces el que va a venir en este momento a desarrollarse. Vamos a ver quién termina rematando. Cómo le está peleando. Y vean, atrasito va a venir. Entonces los dos guatemaltecos. Primero el del equipo Hino, Esdras Morales. Atrasito el equipo de Corabaños. Va a ser el corredor con el dorsal número 75. Sí, él es el que va a pasar en el segundo lugar. Y termina siendo Henry Sam en el segundo lugar. Y el hombre del equipo de Colombia con el dorsal número 6. Robinson Oyola el tercer lugar en ese premio. Y atrasito está el pelotón ya unos cuantos metros. Así que la fuga va a terminar y esto va a ser tremendo. Señoras y señores, nos vamos a los últimos kilómetros en competencia. Jorge Smiley, me quedo con ustedes ya en unos instantes. Porque va a terminar el asfalto y comenzará entonces ya la terracería. Y por supuesto que la emoción será interesante. Previo a que comience ya la competencia en esa parte donde se va a tornar distinta. Y que después de eso ya veremos lo que sí es que el grupo ya los ha capturado. Ya los tiene Milo. Entonces va a ser muy cerrada la meta. Cuidado también porque acá pueden venir los accidentes. El grueso del pelotón camina muy fuerte. Y son los que están teniendo ya. Acá hay otro hombre que está dejando la distancia. Y se está quedando atrasito del pelotón. Vaya forma de pedalear a pesar de lo que ya se ha recorrido en cuestión de distancia. Qué ritmo el que mantiene ya el pelotón. Y por supuesto que se mantiene directamente esa buena ventaja de lo que habían hecho ya los fugados. Pero fueron capturados. Así que ahora va a ser el pelotón en conjunto el que va a ingresar a la línea de meta. Y por supuesto que vamos a mantener eso más adelante. Pues sin duda alguna que va a ser algo todavía de lo que vamos a poder observar en esta plena competencia. Se han hecho el cruce ya hacia ese sector. Estos son los últimos kilómetros de asfalto. Y vamos en ascenso. Acá está el grupo. Ya han capturado entonces al grupo de fuga. Se ha concluido con eso. Y ya vemos entonces como también el director de competencia está llamando la atención a todos. Y poniéndolos en alerta. Les está diciendo cómo va a ser el paso para ese alto. Y al fondo se ve el alto y azul monte de ahí de Totonicapán. Sí, ahí entonces está toda la vegetación hermosa de Guatemala. Esta tierra tan productiva. Esta tierra de verdad que termina siendo bastante interesante para todo el pueblo guatemalteco. Por lo que se produce y aparte de su gente tan valiosa en todo este sector del occidente del país. Empezamos a avanzar de a poco ya en el ascenso hacia Piedra María Tecún. Ya más adelantito se va a terminar el asfalto. Son los últimos momentos que van a tener los ciclistas para tomar ventaja y posicionarse dentro del pelotón. Porque eso va a ser importante dentro de la estrategia. Según lo que platicaron los equipos que ya van en este grupo. Sí, porque allí tienen que posicionarse. Va a ser difícil que alguien pueda rebasar. Y si lo va a hacer, va a ser muy arriesgado de sangre fría para quien trate de rebasar en plena terracería. Con este tipo de bicicletas. Porque entonces la competencia se va a tornar muy fuerte en el camino. Que se convierte un poco más estrecho que dos carriles. Como lo estamos viendo en ese momento. Así que ya el grupo entonces está trabajando. El equipo de Corabaño se mantiene. Todavía el equipo de Inno One Arreto también está allí. Sí, aparte de eso el equipo de México y el equipo Medellín. Están allí el Canals Pro Cycling, ejército de Guatemala. También hombres que empiezan a sucumbir ante el paso fuerte que se mantiene. Acá se está desarrollando una velocidad interesante. Adelante la mayoría de ciclistas utilizan el plato pequeño. Por lo regular un 42, un 44. Que son esos la cantidad de dientes que tiene el plato. Y atrás están utilizando en el piñón en la parte central para mantener el ritmo que están teniendo. Que sería la estrella con 22 dientes, incluso algunos con 24. Pero cuando empiece la terracería cambiarán. Es más, ayer por la tarde algunos ciclistas que no son escaladores tuvieron el tiempo para hacer el cambio del caballito. Que es el que hace los cambios en la parte de atrás. Y le pusieron uno más largo y un piñón más ancho. Un piñón más grande para que les dé chance. Que les dé el tiempo de trabajar en esa subida de terracería. Y que sea mejor a la hora de ir pedaleando. Eso es parte de la estrategia también de la competencia que es permitido. Y que se puede hacer un piñón más grande en la parte de atrás. Para que a la hora de empezar en la terracería puedan desarrollar mejor en la forma de pedaleo. Y aparte de eso, que ellos puedan utilizar la mejor estrategia que tienen. Salta Corredor ya entonces. Que también después de venir en el grupo. Es el que ha saltado ya en este momento. Y está tomando una distancia de 200, 300 metros. Y todavía se mantiene ahí buscando. Porque el ascenso es fuerte. No solamente esta parte del asfalto. Sino que también lo que vienen haciendo. Y ahí está el jalón que pegó el grupo. Está descolgando a más ciclistas. En pantalla estamos viendo cómo se está cuidando con el dorsal 41. José Tito Hernández del Team Banco Guayaquil. Y acá está la parte de terracería. Y entonces estamos ya en los últimos kilómetros. Ha comenzado. Les decía que se terminaban los dos carriles de asfalto. Y comienza entonces. Vamos a la pausa. Regresar el desenlace de esta cuarta etapa de la Vuelta Van Trav. Ya volvemos con más de la Vuelta Ciclística Van Trav. Continuamos con más de la Vuelta Ciclística Van Trav. Y aquí seguimos en el ascenso a Piedra Mariatec. Un parto importante de la competencia. Las imágenes que usted tiene son de verdad impresionantes. De cómo va la caravana en esa polvareda que se ha levantado. Estamos allá. Llegando al último kilómetro y medio de competencia. Y el que había saltado en último instante era Esdras Morales. Que se mantenía ahí a 200 metros del grupo. En este momento siguen todavía a tracito de él. Vamos a ver si les alcanza para cazar al hombre del equipo de Guatemala. Que había saltado y que estaba buscando mantenerse todavía en el primer lugar. Si se le da o no le da la etapa a un guatemalteco. Esta podría ser una de esas etapas de ensueño. De las que van a quedar para todo. Todo el recuerdo. Y entonces nos vamos a ir ya en los últimos metros. Para la parte final de esta competencia. Hombres del equipo de Corabaños que están en este momento también soltando. ¡Uh! Pinchazo ahí. Problema porque se fue. Y era nada más y nada menos que el mismo Manuel Rodas con el dorsal 71. Acá está su otro compañero con el dorsal 76. Celso Agpacajá. Que lo va a esperar. Que es uno de sus gregarios. Acá hay otro hombre también que está haciendo la propia competencia. Con el dorsal 72. Alfredo Agpacajá. El mayor de estos dos hermanos Agpacajá. Así que Jorge Smiley nos vamos a quedar con ustedes. Últimos metros de competencia. Piedra María Tecún en lo alto de Totonicapán también está esperando la llegada de la cuarta etapa Bantra. Sí señor acaban de darle cacería entonces a los cuatro de la fuga. Se lo habíamos anticipado que allá por Alaska la diferencia era de dos minutos cincuenta y cinco segundos. Por algunos instantes hasta le rascaron los tres minutos. Pero poco a poco después de Alaska precisamente la jauría. Ese pelotón multicolor se vino la legión extranjera a darle cacería a los dos guatemaltecos. Al mexicano y al colombiano para de una vez someter a los cuatro al orden. Y con eso entonces felices los cuatro los alcanzaron. Ahí precisamente desde donde se ve el lago más bello del mundo. El lago de Atitlán. Ahí lo sometieron al orden iniciando el ascenso. Así lo tenían planificado y así lo consiguieron. Una cosa impresionante. Y empezaron entonces el ascenso acá en el sector de terracería. Ya todo el lote completo. Algunos saben cómo entrarle. Algunos no lo saben. Y entonces eso ha causado que se empiece a disminuir la velocidad de algunos. Mientras que otros empiezan a aprovechar ese ascenso vertiginoso. Número doce. Era el que tomaba alguna iniciativa. Sin embargo también ya lo sometieron al orden. Les recuerdo algo. Que esta gente, la del de Corabaños, aquí entrena. Aquí se prepara. Pero también no es lo mismo venir en grado de competencia que en grado de entrenamiento. Es de esa forma. Hay que tomar en cuenta que acá otro factor a tomar muy en cuenta. Es precisamente el polvo que dejan los vehículos. Toda la avanzada que va tratando de caminar. Porque eso es parte de lo que también va a complicar a los corredores. Acá no es irse atrás de un vehículo para tratar de romper el viento. Aquí es tratar de evitar acercarse mucho a algún vehículo de cuatro ruedas. Porque el polvo te va a complicar en cuanto a la respiración. Vimos hace un ratito cómo se dio precisamente el problema para Walter Escobar. Que estaba precisamente metido dentro de la competencia. Se queda trabado entre la tierra, entre el polvo. Y luego se zafa el clip del zapato. Y luego también termina teniendo complicaciones con la cadena. Ojo con esto. Porque al frente Eduardo Corté. Que podría llegar muy cercano al tiempo que maneja el actual líder de la competición. Que podría reducir tiempos. Y veremos cuál es la forma de ascender de parte de ellos. Porque muchos son especialistas en el ascenso. ¿Cuántos han corrido en estas condiciones? No sabemos hasta el momento que seguramente han de hacer lo mismo que hacen algunos de los pedalistas guatemaltecos. Que están mezclando mucho el ciclismo de ruta con el ciclismo de montaña. Que lo toman cuando hay oportunidad de tener algún tipo de actividad o competencia oficial en la montaña. Pues lo están haciendo también. Y por eso es que se han convertido ya en expertos de este tipo de terreno. Los ruteros lo que hacen es que parte de su preparación física hacen ciclismo de montaña. Pero con bicicleta de montaña. Eso es diferente que a correrlo con la bicicleta que regularmente utilizan en la ruta. Vean ustedes cómo se desgranó completamente la mazorca. Cómo los ciclistas tratan de evitar los vehículos. Pero los vehículos no tienen otra más que venir ascendiendo. No se pueden quedar parados tampoco porque entonces obstruyen el paso. Es en una sola vía. Serán apenas 2 metros y 50 centímetros lo que hay de palmo a palmo en cada una de estas curvas. Así que por eso es que veo ustedes que se parquearon vehículos a un costado. Para evitar encontrar con rumbo hacia abajo a los pedalistas que vienen ascendiendo enormemente. Que vienen ascendiendo. Recuerda usted también Alfredito Apacajá precisamente en esta ruta. Para mí aquí se puso como el ganador de aquella vuelta que terminó triunfando el Totonicapense. Y ahí venía también siendo el que lidera al grupo de Corabaños en este momento. Vemos en este momento la toma aérea. Este es el sector por donde ya vienen avanzando las unidades motorizadas de los jueces. De los comisarios que van también en la ruta y en la competencia. Ahí vemos cómo estos dos han quedado pues ya con alguna complicación. Son cuatro al final porque no son los que venían a la fuga porque los de la fuga fueron copados precisamente en el ingreso al sector de la Piedra María Tecuna. Ellos fueron neutralizados en ese punto y ya otros empezaron a salir. Es complicado mantenerse bien en cuanto a la estabilidad que pueda tener tanto la gente que va en las bicicletas. Que son los protagonistas, que son los ciclistas de los distintos equipos que están en la competencia. Y en este momento van en un ascenso de ocho kilómetros de pura terracería. Ya aproximadamente a dos kilómetros nos vamos a topar con el último premio intermedio. Que es el premio de montaña de primera categoría que tendremos precisamente acá en este ascenso. Y de allí en más quien logre sobrepasar precisamente esa meta de montaña podríamos estar hablando que podría ser el ganador de la etapa. Sin arriesgar tus bienes y con garantía fiduciaria solicita tu préstamo en Bantrab, llama al 1755. Dos kilómetros antes el vehículo de avanzada está llegando a tocar la meta que tenemos ubicada acá en la Piedra María Tecuna. Lugar simbólico, lugar ceremonioso, lugar que recuerda la mitología maya, que recuerda todo lo de nuestros ancestros. Y que además es una mezcla de cultura con paisaje, una cosa extraordinaria de verdad. Es acá en donde se unen tres departamentos del territorio guatemalteco. Quichea al norte, Sololá al sur y hacia el occidente el departamento de Sololá. Es un punto neurálgico, esta unión exactamente en la curva en donde están transitando en este momento. En este instante la caravana multicolor está pasando por tres departamentos en un mismo espacio del territorio guatemalteco. La televisión guatemalteca en este momento único medio llevándoles imágenes audiovisuales de lo que sucede en el ascenso a la Piedra María Tecuna. Con diferentes puntos en competencia con las dos motorizadas, con la señal aérea del dron y por supuesto con mis compañeros ya colocados en puntos estratégicos. Con las distintas cámaras para llevarle toda la emoción de este cierre, de este remate final en donde vemos, y ya lo decía Jorge hace un rato, cómo se ha desgranado la mazorca, cómo se fueron quedando en el camino los pedalistas. Pensamos que ingresarían quizá en lote, en grupo, que sería compacto, pero no. Todos han ido botando el paso, todos fueron ya encontrando su debilidad y así es el movimiento que se mantiene. Vehículo neutral, siguen llegando las motorizadas, siguen llegando los vehículos de los comisarios de la competencia, porque ya van avanzándose en cuanto al recorrido de los ocho kilómetros de terrecería, y los vemos cómo van avanzando y cómo van subiendo, cómo van dejando en el camino esta complicada parte, este complicado tramo de esta carrera de la cuarta etapa de la Vuelta a Van Traff. Familias que en los últimos años han logrado disfrutar, ver la Vuelta a Guatemala, ver la Vuelta a Van Traff, porque ahora ellos ahí en la puerta de su casa ven pasar a estos héroes de la carretera A, que vienen transitando en más de 90, los pedalistas que llegaron casi todos unidos al inicio de la terrecería, pero en donde nada más empezaron, ahí empezaron también algunos a flaquear y se han ido quedando hacia atrás, y les recuerdo que todavía si hay algo más que agregar, se viene el último premio de montaña, será de primera categoría en el rótulo de Iglesia Shalom, eso quiere decir que exactamente un kilómetro antes de tocar la meta final. Es de esa forma, es de esa manera como se viene corriendo, estamos ascendiendo y estamos llegando por arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo al ascenso que se tenía, si estábamos cercano a sobrepasar los 2.500 en Quetzaltenango, ahora por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. En Van Traff, a todos los maestros les tenemos tasas preferenciales, para consolidar sus deudas, llama al 17.55. Dos lotecitos en avanzada, dos lotecitos. El primero de cinco pedalistas, el segundo de cuatro, son los que van a pasar. Estos nueve ciclistas serán los que pasen sobre el premio de montaña de primera categoría. Reitero, es en el kilómetro 132 de competencia, a uno de llegar a la meta final, y es entonces este ascenso vertiginoso que en este momento nos está marcando el ritmo de competencia. Por supuesto que cayó, se venía corriendo a más de 38 kilómetros por hora, pero ahora empezó a descender a consecuencia del polvillo, que cuesta mucho transitar acá, no solamente en vehículo de cuatro ruedas, se necesita carro de doble tracción muchas veces en el invierno, por ejemplo, para poder circular sobre este sector, pero ahora, imagínese usted, aún balastrado, aún con la reparación que se realizó ayer de la carretera, en donde vino maquinaria especial a recorrer estos nueve kilómetros casi, desde que termina el asfalto hasta llegar aquí a la Piedra María Tecún, y aún así, vea usted la cantidad de tierra y de polvo, ahí adelante empieza a jalar el pelotón de persecución, y ahora ya los tienen, únicamente a 200 metros. Tres horas, 38 minutos, 49 segundos de competencia, son los que llevamos hasta el momento, tres horas, 48 minutos de carrera, esto se vino a alargar más, precisamente por esto que hemos platicado, aparte que también sumar de las siete vueltas que se dieron en el municipio de Salcaján, que es Saltenango, y así se está trabajando precisamente de parte de estos pedalistas que están buscando, pues terminar ya con el ascenso a la Piedra María Tecún. Sigue siendo, pues, el grupo bastante amplio, siguen estando estos corredores sobre la parte del ascenso, estos corredores sobre la parte de la llegada hacia la Piedra María Tecún. Vemos acá que aparecen corredores como, por ejemplo, Dorsal número 34, Víctor Twist, que es el que nos aparece en este momento, que es del ejército de Guatemala, que ya va ahí pasando a un costado del vehículo neutral y que intenta meterse al frente porque empezaron a jalar los otros tres que se vinieron precisamente en este pequeño lotecito, en esta pequeña fuga. Ahí vemos que la gente ha salido precisamente entre las construcciones de lámina y madera a observar el paso de los pedalistas. Cercanos a llegar al punto de la Piedra María Tecún. Ya nos quedan algunas curvas, ya nos quedan algunos espacios para terminar la competencia. Ya estamos pronto a llegar precisamente a este último premio de montaña. Así se va dando el movimiento de los corredores. Hay que recordar que durante buen tramo de la competencia, Pablo Alarcón, Esdras Monterroso, Fabio Duarte, que incluso se cayó en la segunda etapa y tuvo un golpe bastante fuerte, se metió ya a la fuga al igual que Henry Sam y que lograron mantenerse adelante del grupo por tiempo hasta de dos minutos y medio. Lo de Alarcón, del equipo de Henry Sam, también de Esdras Morales, de Lino y de Robinson Oyola, del Medellín, que son los que se han metido. Pablo Alarcón, del Canels y Henry Sam, del Tecorabaños, fueron los que estuvieron a diferencia de dos minutos y medio, casi tres, en la fuga de la competencia y que se ha venido precisamente ya sobre el cierre del trabajo que se está haciendo de parte de estos pedalistas. Sigue el ascenso, sigue el camino, sigue precisamente avanzándose en el recorrido y se están restando los kilómetros. Estamos prácticamente a un poquito más de la mitad del trabajo que vienen haciendo estos velocistas, estos ciclistas que van en pleno ascenso. De los casi ocho kilómetros y medio que tiene este ascenso en el sector de terracería, ya llevamos más de cuatro recorridos con la gente que va en punta de lanza. Ya ingresaron los carros insignia. Ve usted ahí, la pradera a la derecha, vea cómo el viento la mese. Y esto es a consecuencia de que se está bajando en la temperatura enormemente, de verdad. Es increíble cómo está empezando a bajar la temperatura. Es increíble cómo empieza el frío. Ya parece una especie de sereno lo que empieza a caer. Señoras y señores, empiezan a aparecer algunos de los vehículos también que acompañan la caravana color. Así que esto quiere decir que estamos pasando ya sobre el punto de premio de montaña. Es de primera categoría, apuntean los seis mejores. Ahí viene el comisario nacional. Ahí viene también el director de la vuelta. Acaban de ingresar al punto de meta. El director de la vuelta, eso quiere decir que no puede traer más de un kilómetro de diferencia con respecto de la punta de lanza de esta competencia que está a punto de concluir. Es la cuarta etapa de la vuelta a Bantrama y en donde empiezan a definirse algunos de los premios, como por ejemplo, el de Dorian Monterroso en las metas volantes, porque ya solamente restan tres. Un total de 15 puntos. Y él, en este instante, ya tiene 12 puntos arriba de su más cercano perseguidor. Es de esa forma. Empieza a ingresar entonces ya el vehículo del director de la competencia, del presidente de la Federación Guatemala de Ciclismo. En cualquier momento podremos verlo ya aparecer en esta toma que nos muestra las últimas dos curvas que tendrá el recorrido, en donde pues la gente, entre la vegetación, entre los sembradíos, ha buscado el mejor espacio para poder ver la llegada de los pedalistas. Improvisaron pues un parqueo ahí en la parte izquierda de su pantalla. Improvisaron un lugar en donde poder dejar los vehículos. Hay que recordar que acá es una ruta que transita también hacia la aldea Barremeche, de donde es precisamente Alfredo Alpacajá, Celso Alpacajá. Y que ya lo mencionaba Jorge, hace un rato, Alfredo ganó en este sectario una vuelta a Guatemala, la etapa que se dio como ingreso hace ya algunos años en este punto. Y eso sirvió para definir, hace tres años específicamente, y eso sirvió para definir la Vuelta a Guatemala. Pues ahora, en esta competencia, ya sobre el cierre, vemos el movimiento de los ciclistas. Y ha llegado el director de la carrera precisamente acá, a este lugar, para poder instalarse, para recibir a los corredores. Entonces será cuestión de tiempo para que puedan llegar los pedalistas al remate de esta cuarta etapa de la Vuelta a Bantrarro. Me confirman que son 18 los grados de temperatura que hay en este momento, aquí en la Piedra María Tecún, en donde concluye hoy la cuarta etapa, y a donde van a llegar de pequeños lotes. Se empezaron a armar en pequeños lotes, se empezaron a armar en pequeños lotes para poder ayudarse en el ascenso. Así que a partir de ahora, no importa para qué equipo corran, de verdad. Vamos a ver, my lots de lo más variado, porque aquí la solidaridad es de pedalista a pedalista para venirse jalando entre ellos, para venir siendo solidarios. No importa a qué equipo pertenezca, por supuesto, que el equipo del Canels Pro Cycling van a cuidar a su líder, que la gente del Medellín van a mantener a la gente que está mejor posicionada, bien cuidadita, bien agazapada, con la intención de que en algún momento en la última etapa, la etapa de mañana domingo, ya puedan salir a tratar de cortarles. Y que a la final de cuentas no van a tener la posibilidad de meterse entre los primeros lugares. Habrá que recordar también que cambió el mejor guatemalteco, ahora se trata de Edgar Torres, de Lino Juan, el hombre que en este momento está marchando como sexto de la clasificación general individual. Empiezan a aparecer algunas de las motocicletas, atención, empiezan a aparecer algunas de las motocicletas, aquí vienen ya, incluso se trata de los primeros pedalistas que están llegando, aquí vienen, los primeros pedalistas empiezan a llegar, ya pasamos sobre el premio de montaña, empezamos a ascender en la parte más dura, atención, porque aquí, ya en este instante, van a llegar al punto de meta, hay desprendimiento de cuatro pedalistas, señoras y señores, es Lino Juan el que puede venir a pelear la etapa. Sí, señor, se vino gente del equipo de Lino Juan, pareciera que es Mardoqueo Vázquez, parece ser que es Super Mardo, el que va ingresando, es el que viene llegando precisamente al cierre, en el remate, ahí vemos cómo le bailó la bicicleta sobre la tierra, y era lo que decía Héctor, hace un momento, y se va a venir el cierre de la competencia. Mardoqueo, 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 y Lino Juan, el Lino Juan, el Lino Juan, el Lino Juan va a ganar la cuarta etapa, señoras y señores, enorme carrera, las que acaban de montar nuevamente, la gente de Lino Juan, y ahora se deja venir la jauría, viene uno, Luis López, del Ópticas Deluxe, del Ópticas Deluxe, aquí viene Luisito López, el hondureño que ha corrido para este equipo guatemalteco por casi cinco años, y ahora va a ingresar como sublíder de esta segunda etapa, allá atrás viene gente también del de Corabaños, ingresan los primeros cinco competidores, seis ya, en este instante se separaron completamente lo que le habíamos anticipado, que no iban a poder entrar como lote completo, como lote compacto, se unieron en pequeños grupos para ser solidarios entre ellos. Es de esa forma como lo logró subir, Mardoqueo Vázquez conoce este terreno, sabía que aquí podía atacar, sabía que aquí podía venir a trabajar para buscar precisamente el triunfo y lo hizo, se despegó allá en el último premio de montaña y ahí soltó completamente el grupo, intentaron precisamente darle cacería pero no lograron y ahí está Super Mardoqueo Vázquez que logró ingresar en soledad en esta meta, por eso se sentaba y ponía las manos y los brazos hacia el viento y celebraba la llegada precisamente en su casa, en su tierra, en su terruño porque también es de este sector de Totonicapán y Mardoqueo Vázquez Super Mardo logró ganar esta cuarta etapa, impresionante lo que ha hecho precisamente este velocista del Ino One la red moto Suzuki que ingresó en la primera posición acá en este punto en la piedra María Tecún. ¿Por qué nuestros compañeros nos enfocaban tanto a la gente del Canels? Pues porque a ellos pertenece el líder, porque ellos lo venían custodiando y si entraron ya la gente del Canels es efectivamente porque el líder no va a perder el suéter, seguirá siendo Santos, Efer Santos el que va a tener el suéter de líder para arrancar la quinta y última etapa de competencia, por eso es que ya vemos algunas piezas del Canels Pro Cycling ingresando al punto de meta. Y me parece que lo de Mardoqueo y lo del actual líder de la competencia pues ingresa precisamente dentro de los primeros diez puestos, es decir, ingresa y le fue bien, entonces no puede modificar tanto su tiempo en el caso del actual líder Eferen Santos cuando siguen llegando gente del ejército de Guatemala y que van a ingresar uno por uno, no tanta diferencia entre cada corredor pero ya han llegado con la opción de poder ver a Super Mardo, a Mardoqueo Vázquez que ingresó en la primera posición y por supuesto el ingreso de los demás pedalistas, muchos se han quedado ahí abajo que tuvieron complicación para el ascenso pero al final lo supo trabajar Mardoqueo Vázquez supo imprimir bien la velocidad para poderse meter en esta primera posición acá en esta meta final en la Piedra María Teguno. En el verde olivo del uniforme del ejército de Guatemala del equipo del ejército se puede percibir la intensidad del polvo que ha llegado a los competidores mire el corredor del ópticas deluxe realmente impresionante la cantidad de tierra que traen encima es pero de verdad una cantidad impresionante imagínese usted lo que habrán tragado de tierra estos muchachos a través de las fosas nasales y también a través de la boca porque en algunos momentos hay que abrirla para pegar el jalón de aire y entonces eso es impresionante también es una forma de hacer ciclismo por supuesto esta forma no la tienen en otras partes del mundo es una topografía exclusiva para vueltas como la de Guatemala así que enorme de verdad la capacidad que se tiene para que nos puedan atraer la hojita por favor muchísimas gracias es enorme de verdad la capacidad que se tiene por parte de los pedalistas de no solamente saber pedalear sino en que momento respirar dar una bocanada de aire limpio porque regularmente en estos 8 kilómetros serán muy escasas y ahí viene todo el decorabaño es compacto si señor y este que viene es Alfredo Pacajá el que viene al frente es el hombre que viene precisamente jalando el hotel luego es Walter Escobar por lo que lograba observar ahí vienen los tres del decorabaño que también vienen trabajando para poder ingresar en el grupo mantener los tiempos mantenerse dentro de la competencia y lo ve usted con esta impresionante imagen de nuestro compañero Álvaro Alvarado que es precisamente el que nos regala estas imágenes con el tron ahí está el ingreso de los tres velocistas del equipo de Quetzalterango Alfredo Pacajá ingresó Walter Escobar y el otro es Celso Pacajá el que venía en tercera rueda ahí vienen entonces ingresando por los tecitos cada uno de los compañeros vienen ingresando ahí ve usted al ganador de la etapa de Supermardo el actual campeón de Vuelta a Guatemala y no importa que aquí no vaya a ganar la Vuelta a Guatemala y la Vuelta a Guatemala y entonces ahí hay que reconocer que todavía Supermardo aunque no importa en qué lugar va a quedar precisamente en esta competencia en la Vuelta a Bantra Supermardo es el campeón de la Vuelta de octubre y noviembre por lo tanto seguirá siendo el campeón de la Vuelta y ahora termina ganando la primera etapa para Guatemala la primera etapa para un ombligo guatemalteco Mardo Queovás que se acaba de ganar la cuarta etapa la penúltima de esta competencia de la Vuelta a Bantra mientras siguen ingresando algunos de los competidores acá en la Piedra María Tecún en donde se tiene ya el sector de la meta empieza a ascender un poquitito la temperatura por supuesto que tanta gente que empieza a acumularse en estos alrededores hace que también la temperatura empiece a circular porque el viento deja de soplar un poquitito ya ingresaron todas las unidades móviles eso sí es una cantidad de polvo una cantidad de tierra y a eso debe sumarle usted que se dispararon bombas de confeti en el ingreso a la meta que hubo un poco de humo por parte de algunos de los patrocinadores eso también viene a generar mucha algarabía por parte de la gente que corre de un lado a otro para tratar de abrazar a sus héroes deportivos sobre todo hay que recordar que estamos en la aldea Barreneche de donde ese parte el competidor Alfredo Pacaja a quien salen lo mismo que Alcelso a irlos a abrazar vamos a la pausa y volvemos con más aquí a través de Tele11 ya volvemos con más de la Vuelta Ciclística Pac-Tram con el ganador de la etapa con el Super Mardo se encuentra Smiley García así que adelante Smiley te escuchamos con el gran protagonista de hoy tenemos entonces al ganador de la etapa es Mardo Covásquez que está con nosotros esto es lo que dice el ganador de la etapa número 3 acá en la Piedra María Tecún no todas las competencias se puede pelear y bueno lo importante es llegar a punto en las competencias más importantes ¿a quién le dedicaste pues a mi familia a mi equipo Hino a todos mis patrocinadores por confiar en mí a mis compañeros a todos los que nos asisten en carrera al mecánico masajista entrenador Boni Sergio a todos los que pues están sin duda alguna con nosotros a mi familia a toda la gente linda Mardo estamos en vivo a través de la televisión guatemalteca hablábamos hace un rato de la llegada cómo se trabajó y cuál fue la estrategia para hoy buscar la etapa acá en la Piedra María Tecún bueno como lo decía venía muy motivado para esta etapa y lo platicamos con el entrenador Boni mis compañeros de equipo y pues decidimos buscar esta etapa y pues regalarle un triunfo al equipo Hino Mardo cómo se trabajó cuál es la estrategia cuál fue la estrategia tomando en cuenta que venían del ascenso en asfalto y luego entran completamente a la aterrizaría cómo se trabaja esto porque incluso en la llegada vimos que se te barrió la bicicleta cuando le metiste un poquito más de fuerza y pues como lo decía es una llegada muy técnica pues uno se puede resbalar en cualquier momento si no sabe frenar en las curvas o empezando a subir pero bueno como lo decía lo platicamos con el equipo y mis compañeros de equipo nos abastecieron muy bien en toda la carrera y pues veníamos con buenas sensaciones y dispuestos a buscar la etapa y pues bueno se necesita mucha técnica para ganar acá en Piedra María Tecún ¿A quién se lo dedicas Mardo? Se lo dedico a mi familia a mi equipo Hino a toda la gente linda que pues está conmigo en las buenas y en las malas y a todos los que siempre me apoyan y a todos mis patrocinadores Perfecto las palabras de Mardoqueo Vázquez el ganador de esta etapa acá en la Piedra María Tecún vuelvo con vos Jorge para más detalles acá en esta transmisión tras el cierre y tras la ganancia precisamente de este velocista de Mardoqueo Vázquez que logró atravesar la raya de sentencia acá en la Piedra María Tecún Gracias Smiley efectivamente una linda competencia de verdad la de Super Mardo Mardoqueo Vázquez el actual campeón de vuelta a Guatemala de Lino One que hace 3 horas 45 minutos y 23 segundos eso nos deja con 36.07 kilómetros por hora el promedio de la competencia ya se había soltado el hombre de Lino One segundo ingresó Jason Reyes el del time de IMPM a 6 segundos a 7 segundos ingresó Heiner Parra cuarto ingresó Luis López se lo dijimos el del ópticas deluxe ingresa en 21 segundos de diferencia a 23 segundos de diferencia el mejor guatemalteco ahora Freddy Toque ingresa en la quinta posición a 23 segundos lo mismo Jorge Montenegro el actual líder Cristian Cubides el del equipo de Guayaquil lo mismo a 37 segundos de Guayaquil Steve Haro Aldemar Reyes que fue el ex líder y ahora sí a totalmente lejos de cualquier posibilidad le recordamos entonces cómo queda la clasificación por equipos es el Canels Pro Cycling el que sigue siendo el número uno mientras que le sigue el team banco de Guayaquil y ahora cae a tercero el Lino One la clasificación de la montaña sigue siendo para Efren Santos porque tiene 30 puntos prácticamente ya la ha ganado Aldemar Reyes es su líder con 18 puntos y Cristian Cubides queda tercero con 18 puntos también en cuanto a las metas volantes sigue siendo Dorian Monterroso el guatemaltego quien es el amo y señor de la especialidad ahora le saca menos ventaja todavía a Esdras Morales quien se mantiene como segundo y Julito Padilla cayó a la tercera posición clasificación general individual previo a la última etapa Jorge Montenegro del team banco de Guayaquil con 14 horas y 6 segundos es el líder todavía se mantiene como su líder Heiner Parra pero ahora lo bajó ahora son solo 3 segundos la diferencia el del Canels Pro Cycling así que la cosa se pone candente en la punta de lanza porque Jorge Montenegro solo tiene 3 segundos arriba de Heiner Parra y tiene un minuto con 20 del otro del Canels también Eduardo Corte cuarto se encuentra Aldemar Reyes a un minuto con 23 segundos quinto está Steven Jaro del team banco de Guayaquil a 5.58 Cristian Cubides está sexto a partir de aquí ya nadie tiene aspiraciones de ganar esta vuelta porque tiene 6.18 de diferencia Chalapuda está séptimo Luis López el del Opticas Deluxe está octavo a 6.48 y noveno el mejor guatemalteco Freddy Tok que ahora se mete el hombre del Lino One como el mejor de Guatemala dentro de los 10 de la élite de ahí en adelante pues Walter Escobar será el siguiente que encontremos en la posición número 13 son los únicos dos chapines dentro de los 15 mejores de esta competencia para mañana domingo la última etapa saliendo de tierra del paisaje para llegar a la tierra de los escudos en Chimalterango la quinta y última etapa de una extraordinaria vuelta de una maravillosa vuelta la vuelta a Bantram que está donde quiere estar donde debe estar aquí a través de Tele11 le recordamos transmisión en vivo mañana a partir de la una de la tarde la llegada al territorio Tecpaneco ahí cerca de Ximché y por supuesto nuestros programas resumen que son a las 8 de la noche a través de 13 visión y a las 6 de la mañana a través de 13 visión también desde hoy nos despedimos de este lugar mítico a nivel de Guatemala en donde confluyen tres departamentos el departamento de Sololá el de Quiché y el de Totonicapán aquí en la piedra María Tecún lugar emblemático que en donde se han visto grandes batallas ciclísticas ganadas por Chapines antes fue Alfredo Ajpacajá quien nos dio un triunfo como este y hoy el Super Mardo Mardo Queo Vásquez buenas tardes pásenla bien Canal 11 presentó Vuelta ciclística Bantra